bien chicos, aquí en Nicaré, vamos a poner nuestras firmas en el documento aquí ya tengo descargada la imagen, con las cargas descarga la imagen de la firma voy ahora al documento aquí tengo un documento voy a hacer le pongo en insertar la imagen a donde se guardan los documentos descargados una vez insertada el archivo imagen, tal texto tiene que estar en el texto delante del texto nos adapta la posición de las firmas, que es más o menos bien tamaño de qué tanto puedes firmar uno justamente tenemos que ver en el documento luego nos vamos a luego nos vamos a y quedó y quedó sí y quedó bien tenemos que ver tenemos que ver tenemos que ver el documento Gracias.